Turi Familia, en Tacones, llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Hola mi querida Carol y todos los amigos que nos siguen a través de En Tacones TV. Esta semana te llevaremos a conocer un destino que tú también debes visitar en Punta Cana, República Dominicana. Acompáñanos a esta experiencia en Turi Familia. Hola mis Turi Familia Aventureros, hoy te llevo a conocer lo nuevo de Punta Cana en la zona este de República Dominicana. Ya hemos llegado a disfrutar de este resort en Bávaro, Punta Cana, República Dominicana. Bueno si, hoy vamos a disfrutar de Katmandú Park, este parque temático en la zona de Bávaro, Punta Cana. Aquí vamos ya, desde el hotel nos trasladan a el parque. Vamos a disfrutar de estas atracciones que solo tiene República Dominicana. Aquí vamos. Y primer parque temático del Caribe. Excelente. Que se sepa. Y llegamos a la entrada de Katmandú. Estamos en Katmandú ya, vamos a conocerlo. Y estamos dentro de Katmandú, super felices, super emocionados. Vamos a iniciar con la primera atracción, son nueve en total y vamos a iniciar con la número dos. Ya se la muestro en breve. Un parque temático de agua para niños, un ambiente acogedor y familiar. Nuestra reserva incluía el parque temático Katmandú, único en el Caribe. Y aquí estamos en el Cuadro Dragón, que es un obstáculo chale. Y vamos. Por eso no soy inesperados. Tiene que ser esto, pero ¿qué es? ¡Ay, ay, 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 por aquí! ¡Ay, ay, 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 por aquí! ¡Mándalo! 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 Y aquí estamos disfrutando del Área de los Niños en Soak Kong Resort Bye Meleana. Contarte mi querida Carol que el hospedaje es muy chulo, las habitaciones son una especie de suite, ya te la voy a mostrar. Es un hotel nuevo en lo que es Bávaro Punta Cana y lo elegimos para poder disfrutar de Catmangu Park. Aquí parte de lo que ofrece Catmangu Park en Bávaro Punta Cana. Bávaro Punta Cana.